El ejercicio que estamos elaborando el día de hoy, que hemos venido realizando desde el inicio de la administración, con las distintas reuniones que hemos sostenido ya, con todo el Consejo de Protección Civil, ayudan a tener una mejor cultura ante posibles riesgos. Me parece muy importante los ejercicios que podemos venir realizando en todos los municipios para fortalecerla. Estaremos el día de hoy haciendo la presentación de un marco de respuesta y coordinación en relación al tema de sismos por parte de las autoridades de los tres soberanos de gobierno. Esto es un marco de actuación que está desarrollado con tres protocolos, el cual estaremos presentando el día de hoy y que a través del Comité Central de Emergencias estaremos fortaleciendo en cuanto a la matriz de responsabilidades. En un marco muy relevante, agradeciendo la asistencia a todos y a todas las autoridades presentes, quienes hacen posible poder llevar todas las acciones de coordinación, prevención y atención en temas muy importantes, incluyendo lo que tiene que ver con todos los protocolos de ideas y declaratorios que deben de tener todas las instituciones. Llegaremos ya por concluida la sesión. Gracias por estar aquí y a seguir trabajando por la seguridad en el Estado.